Bueno, primero agradecerle a la fusión de Santiago por acogernos en este partido lo mejor posible. Eso es algo que siempre el equipo va a reconocer, la fusión que siempre está con uno. Ellos nos apoyaron, vinieron e hicieron lo que vinieron a hacerle. Ellos son como el jugador número dos. Bueno, es perfecto. Y creo que para todo el mundo aquí eso fue muy bonito porque realmente por mí eso fue mi primer juego en Cuba. Y eso es estupendo. La fusión es súper buena, alentadora a los 90 minutos. Y creo que al regresar y ver todo en conjunto con el equipo, creo que es una bonita experiencia. Y hay que seguir recreándola y mejorándola, por supuesto. Hay muchas cosas que trabajar, pero por lo menos se alcanzó la victoria, que era lo que se esperaba.